Buena colisión esta, eh, buena colisión Mírate esto también, eh Está aleta, gara Esto está como muy Eh... What? What the fuck? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Cómo se tameaban los delfines, amigos? ¿Cómo se tameaban? ¿Era con elemento, puede ser? ¿What? ¿Era con elemento? Hostia ¿Con elemento? Voy a poner elemento a casa, tío Voy a poner elemento a casa de una ¡Hostia, hay un strider! ¿Qué dices? ¡No! ¡Dios! ¡Hay un maldito strider aquí delante! ¡Hostia! ¡Hay striders, tío!